Que la Jota llame a una plataforma, en este caso somos pueblo, igual Rafael Guerrero le dijo a José Peguero que la Jota le llamó y que trató de cuadrar para salir al aire a través de su plataforma, incluso habló de una videollamada que le hizo. Y se desligue de la acusación, no hace más que complicar las cosas. Aquí hay un tal Nino Comemezcla o Niño Comemezcla, esos apodos del bajo mundo tan pero tan creativos, que es un elemento con el cual la Jota compartía, luego se dividió, luego eran adversarios, etc. Pero es curioso porque la Jota es visible que trató de minimizar su accionar en el bajo mundo. Y por esa razón el piro le dice, escúseme pero la Jota es la Jota, la Jota tiene su historia en República Dominicana. Y ya ustedes saben lo que quisieron decir Ricardo Ripoll y el piro con ese tema de que la Jota es la Jota. Porque él lo que trató de ocultar y es evidente es el tema de quién era la Jota en el bajo mundo. ¿Por qué eso hace sentido con lo que está diciendo el Ministerio Público? Y aquí viene lo que usted tiene que comprender. Si el Ministerio Público pinta a la Jota como un villano, como un malandro de ese ámbito, y en efecto hace la descripción acertada, y ese mismo Ministerio Público dice que la Jota fue el que acusó a Miriam Germán, entonces, si yo soy la Jota y digo, eso no es así, yo no soy ese nivel de malo que me han pintado. Y logro convencer a la gente de que es verdad, de que él tiene razón en su replanteamiento de su figura, pues se abre inmediatamente la puerta de la duda para que la gente diga, bueno, pero si él no es tan malo como lo está pintando el Ministerio Público, entonces, cuando viene a ver, no fue él que llamó a Miriam Germán. La Jota se está desvinculando de eso. El Piro entiende que es un acto de estupidez. Y yo dije, voy a explicar por qué una persona, cuando llega a ese nivel de poder en el bajo mundo, ¿cuándo se puede permitir hacer ese tipo de cosas que vistas de manera equidistante por cualquiera que no está en ese ámbito son vistas como estúpidas? Pero eso viene en otro capítulo. Ahora, ¿qué es lo que está quedando claro aquí? Y por eso dije, esto es más grave todavía, la posibilidad de que otros sean, en efecto, los que amenazaron a Miriam Germán. Y se valieron de la Jota específicamente porque al saber que estaba en España este señor, este señor, le dijeron, bueno, él no está aquí, vamos a darle para allá. Ese sería el factor que los habría motivado a usar el nombre de la Jota. Pero entonces, esto quiere decir, oigan esto, que quien amenazó a Miriam está en República Dominicana. Todo el tiempo ha estado aquí. Lo de la Jota y usarlo como operación de falsa bandera no sería nuevo. Aquí incluso, usted sabe que hay gente a la que le pagan para que se, bueno, si usted no sabe esto, aquí hay reos que venden echarse condenas arriba. Me explico, hay un muerto por ahí, están investigando quién fue, quién es el responsable de ese deceso, de ese deceso violento. Y agarran entonces y buscan a un fulano que tiene ya 40 arriba, que uno más, uno menos, no hace diferencia en su vida. Y a ese le pagan para que salga de sí que fue el que hizo que fulano saliera de este plano. Que fue él que le dio para bajar a un fulano. Aquí hay gente que se busca la vida con eso y está presa. Usted me está oyendo para que usted conozca las tantas formas bizarras y siniestras de hacer dinero en República Dominicana. Gente que tiene 15, 20 personas en su historial que se tiran uno más y te cobran, qué sé yo, 100 mil, medio millón. Depende del cliente y depende también el perfil del tipo que despacharon, de la persona que en buen dominicano le dieron para abajo. El tipo de perfil quise decir. Señores, si no es la J, la cosa se complica. Es mejor que sea la J y que dejemos eso así, aunque no sea él. Porque si no fue la J, porque usted tiene que sumar el hecho de que no solo un grupo tiró para adelante a la J con esto y lo metió al medio. No, no es eso. Lo que usted tiene que saber, lo que tiene que tomar en cuenta es que quien haya hecho eso, lo hizo en confabulación con los organismos de inteligencia. Algo así como que, bueno, mira, la fulano, Joel Pimentel García, la J, él no está en el país, él está en España. Vamos a él, vámonos con él. Claro, ellos no esperaban que la J llamara a Somos Pueblo, por ejemplo. O, si se dijeron eso, habrán dicho, vamos a darle para allá como quieran, que el punto da el golpe. Después que demos el golpe y después que quede aquí a la J, el que tiene que convencer es él. Así que esta llamada no hace más que complicar las cosas. A muchos, esto les habrá como un asunto de asesoría, de Tomás Castro, su abogado, llama, vamos a llamar a fulano, vamos a sacarte al aire, manéjate con este código, vamos arriba. Hay quienes lo verán así. Otros van a dudar y se dirán, ven acá, y si no fue la J, porque en este país durante mucho tiempo la policía y la DNCD le ponían paquetico a la gente. Pues ya olvidamos eso. Entonces, en un país donde una práctica tan criticable, tan burda, es cultura, en ese mismo país, usted va a dudar que pase eso. Miren, si la J no es el responsable de ese mensaje, miren, hermano, si él no es, oigan bien, no será la primera ni la última que meterán al medio a una persona en ese tipo de situación. La Lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jimabajo de la Vega, Mao, Esperanza, y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si acertas dos ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. La Quinta Pata La Quinta Pata, nuestro nuevo proyecto de la cadena Resorte Media. Ustedes pueden entrar directamente al canal de La Quinta Pata y digamos suscribirse para aumentar nuestro pool de audiencia, por así decir. Ahora mismo voy a dejar encima de uno de estos dos, creo que es este, la etiqueta que va a salir ahora. Usted le va a dar clic, va a caer directamente en La Quinta Pata, va a aprovechar y se va a suscribir a La Quinta Pata. Nuevo proyecto con Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo y Mario Herrera. La Quinta Pata es el nuevo proyecto de esta, digamos, de esta centrífuga de contenidos emergentes que es Resorte Media. Ya te recuerdo, por cierto, que tú también puedes contactarnos al 829-741-3061 para disponer de no solo este espacio que está aquí detrás, sino de la postproducción de contenidos para tus proyectos personales, empresariales o en grupo. 829-741-3061. Tenemos el paquete más competitivo del mercado en cuanto a costo-beneficio se trata. Señores de La Quinta Pata, tenemos en exclusiva a Elizabeth Silverio, la neurocientífica que ha sido de alguna manera atacada o puesta en duda por parte de la periodista Nuria Piera con estos reportajes que ya todo el mundo sabe. Así que vamos directamente al grano, como diríamos. Muchas gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por recibirme. Yo no quiero abundar mucho en lo que los reportajes de Nuria ya han plasmado, porque ya todo el mundo lo sabe. Pero yo sí quiero que para la gente de La Quinta Pata me digas, ¿es verdad o es mentira que tú falsificaste títulos académicos? Es mentira, porque lo que ella muestra no son títulos, son validaciones. Y no es la nación que va a validar si lo que yo muestre es falso o es verdadero, es la justicia. Es la justicia que le toca hacer ese trabajo. Y algo muy importante aquí es que todo el mundo quiere, saca el título, di cuál es el título, muéstrame el título. Sin embargo, hay que preguntarse y analizar cómo es posible que alguien sin ninguna preparación haya creado esto. Entonces, o es un genio, o es una eminencia, o es un gran falsante. Son tres puntos que aquí tenemos que analizar puntualmente. O es un verdadero falsante, o es un genio, o es una eminencia, como ella misma menciona. Entonces, algo importante aquí es que no es el pueblo que va a determinar si hay títulos o no hay títulos. Como se me ha dicho, emplácese, muestren. Porque donde yo tenía que demostrar, al segundo día de todo esto acontecer, me presenté. ¿A dónde tú tenías que hacer? A Salud Pública. Ok. A Salud Pública. Frente al doctor Mesa. Frente a él. Mire, yo no soy esto. Yo lo que soy es esto. La administradora de este lugar. Porque mi título dice que yo soy administrador. Lenguas modernas. Es mi primera validación. Es mi primera titulación. Es mi licenciatura. Y como administrador y dueña de ese lugar, yo estaba en todos mis derechos de administrar. ¿Y qué explicación te dieron cuando decide entonces este ministerio cerrar el centro? A mí no se me da ninguna explicación. Pero tú fuiste ya, me dijiste. Yo me presenté al segundo día. Y no te dije. Lo que me dicen es, te estamos excitando porque se nos informó que ustedes son un centro que están dando terapia psicológica y se está dando consulta de salud. Porque aquí se entendió que yo era un médico que estaba medicando niños. Con lo que se presenta en el reportaje. Que yo estaba indicando riperidona. Que yo digo, en mi vida, yo he indicado. Dame un momentito. Sí, porque la serie de Nuria corresponde a médicos falsos. A médicos. Usted puede ver este documento. ¿Qué nombre dice ahí? Doctora Josefina Rondón Santana, pediatra neuróloga. ¿Quién está refiriendo a dónde? La doctora, refiriendo a un niño con qué. Yo sabes que las letras de los médicos no la entiendo completamente. Ella refiere a un niño con condición de TEA. Ok. Y está diciendo, pautenle el programa. Eso era lo que yo hacía. Pautar como diseñadora de un programa, porque soy TEA, como científico que descubre una implementación neurocognitiva. Digo, los doctores dicen, es que después que se lo mandamos a ella, de allá para acá el niño viene totalmente diferente. Entonces, vamos a referir y que ella y su equipo de profesionales, que son los que evalúan y que son los que implementan, trabajen en esta parte. Entonces, yo nunca he medicado. Entonces, tú tienes un centro de educación que debe estar validado por el Ministerio de Educación. Exactamente. ¿Esos papeles están al día? Ese es otro punto. Nosotros teníamos solo un año operando. Dentro de lo que es la ley, se te permite operar un año. Yo tenía una persona, un técnico, que nos daba el soporte hasta tener todas las documentaciones y sometimos justamente el oficio, te lo muestro ahora, sometimos el oficio, importante verlo, al Ministerio de Educación y ya la técnico... ¿Qué fecha tiene? 10 de abril del 2023. Y ahora, ya estábamos en el proceso. Ya la técnico de colegios privados fue a supervisarnos. Ya se había iniciado el proceso. Ya íbamos a entregarle PEC, POA, planteamiento urbano, los documentos que habían que entregar para que ellos no entregaran la licencia como colegio. No era que estábamos en el aire, no era que yo estaba operando ilegalmente, yo estaba dentro del proceso como empresa, dando los pasos del lugar. De hecho, es lo mismo que al doctor Mesa se le lleva... No sé si... Yo creo que está acá abajo. La busco ahora mismo. Es lo mismo que se le lleva al doctor Mesa, que nos da los 15 días para entregarle los planos, para darle una no objeción a plano. Es decir, y me gustaría preguntarte, como empresa que me estoy regulando, ¿viole la ley? No, si es como tú dices, no. Estaba yo operando clandestinamente. No, evidentemente no. Ahora, ¿qué respuesta le han dado a tu abogado de parte del Ministerio de Salud Pública? O sea... Ninguna respuesta. Ninguna. No, porque cuando sale la noticia, Salud Pública emplaza a Elizabeth Silverio. Yo hice una crisis. Digo, mami, ¿cómo me están emplazando si yo me presenté al otro día frente a él? ¿Cómo es esto? Entonces le digo, esto es mediático. Esto es arbitrario. ¿Qué es esto? A mí nadie me emplazó. Porque yo fui al segundo día y demostré. Digo, esta persona va a sacar esto diciendo tal cosa y el mismo doctor dice, nosotros no tenemos nada que ver con lo que ella vaya a presentar o con lo que ella vaya a decir. Nosotros estamos actuando por la parte de que hay que habilitar ese lugar porque se está trabajando con salud mental y con terapias. Con terapias que también son académicas. Que la maqueta que yo diseño son terapias de un programa académico. No es un programa clínico. Muy bien. Escuchándote, escuchándote, pareciera, pareciera, yo lo veo a la distancia, que alguien muy cercano a ti o alguien con el cual tú trabajaste y lo involucraste en este método quisiera hacerte daño. No sé si tú lo has pensado, no sé si en ti hay una cierta duda de personas que te rodearon que o les hiciste algo, les fallaste o quizá simplemente por envidia al ver el éxito de este programa que has estado planteando para los niños con autismo, te quiere hacer. ¿Tú tienes de alguna manera identificado ver qué persona es la que pudo haber organizado 100% la misma madre que va al colegio donde yo trabajaba y que me llevan su niño con una condición y que en ese mismo lugar yo le indico y le trazo qué hacer para recuperar y frente a ella le compruebo la metodología porque llevo su propio hijo a hablar y el primer nombre que escribe el niño es el mío. El primer nombre ¿Te refieres al hijo de la doctora? A la que era tu socia. Totalmente. ¿Cuál es el nombre de la doctora? Rosa Donatay Uribe. Mota. No, pero eso, yo creo que eso vamos de un inicio. ¿Verdad? Tú conoces a esta doctora que tiene un hijo con condición especial y que requiere de tu ayuda. Sí que me la llevan porque el niño no lo está... Música 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 Música